El Ministerio de la TIC, Claro y Bodacel hace tu sueño realidad. Si perteneces a Estrato 1 o 2 y estás estudiando actualmente en un colegio público, esta noticia te encantará. Su hijo y familia pueden acceder a uno de los cupos destinados para este proyecto y poder adquirir una espectacular tablet de 10 pulgadas por tan solo $149,900 pesos, con la garantía Claro, activada en prepago y con un subsidio gubernamental. ¿Qué esperas para aprovechar esta gran oportunidad que solo Claro y Bodacel te ofrece? Llama ya mismo al celular 321-247-7434. Promoción valida hasta el 30 de abril o agotar existencias.